Hay 94 policías municipales que están sujetos a proceso para analizar su baja de la Corporación de Hermosillo, acusados de faltas administrativas, abuso de autoridad, omisión, así como por falta de honradez y propiedad. El director de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Hermosillo, Manuel Hurtado Puebla, expuso que en lo que va de la actual administración se han dado de baja 17 policías por indisciplina o por estar involucrados en hechos ilícitos. A esto se le suma que hay 94 expedientes abiertos. Además, se tiene a 11 policías que cuentan con alguna recomendación que Asuntos Internos pasará a la Comisión de Honor y Justicia para que sean ellos quienes decidan lo que se tiene que hacer con los agentes involucrados. En septiembre de 2015, dos policías municipales fueron acusados de robo con violencia a un expendio y en diciembre de ese mismo año, las autoridades informaron del caso de un elemento municipal que lideraba una banda de asaltantes que atracaba gasolineras y tiendas de conveniencia. El caso más reciente es el de un policía municipal que se vio involucrado en una agresión a un artista local en una piñata. Hurtado Puebla añadió que existen dos teléfonos celulares para que la ciudadanía pueda realizar sus denuncias y luego convertirlas en quejas. Dijo que hay celulares para poder recibir denuncias después de las 15 horas. Con información de Miguel Ángel Urquijo para la Impresión.com, Ernesto Lugo.